Mario, ahora en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a tener una temporada política bien agitadita. Elecciones en Argentina, elecciones generales en España, elecciones legislativas en Venezuela. Empecemos por Argentina. ¿Cuál es el candidato más mejor para un país como Argentina? Yo creo que no hay ninguna duda. Si yo fuera argentino, votaría por Macri. Sin ninguna duda. Yo creo que es el único que representa una alternativa real, clara, contundente a lo que ha sido la tragedia de Argentina, que es el peronismo. Yo creo que la tragedia de Argentina ha sido el peronismo. Argentina era un país desarrollado, era un país del primer mundo. No solamente por la enorme prosperidad, sino por la extraordinaria cultura. Argentina tuvo el sistema educativo ejemplar, que fue un modelo para el mundo. Es el primer país que acaba con el analfabetismo. Eso ya nadie lo recuerda, porque después del desastre que hacía Argentina, nadie recuerda que Argentina fue todo eso. Un país de alta cultura, un país de altísimos niveles de vida, un país que fue del primer mundo cuando tres cuartas partes de Europa eran el tercer mundo. Y qué ha convertido Argentina en ese país subdesarrollado, caótico, que se debate en crisis tras crisis, es el peronismo. El peronismo es una plaga, es una plaga. O sea, ha sido la gran tragedia de Argentina. Peronismo hay para todos los gustos. Hay peronismo de extrema izquierda, periodismo de extrema derecha, periodismo de centro derecha, de centro izquierda, periodismo de centro. Para todos los gustos. Es un sistema de poder. ¿Cómo ha podido un país culto del alto nivel de Argentina caer, digamos, en prisionero de esa maraña, no es cierto, que es el peronismo? Entonces, digamos, en lugar de encontrar una respuesta, Argentina tiene que salir de eso. Y en esta oportunidad yo creo que hay realmente una alternativa clara, que es la que representa a Macri. Macri es una persona que no es peronista. Y los que no son peronistas son los que están con Macri. Y Macri es una persona muy seria, tiene equipos muy serios trabajando en cómo sacar a la Argentina de este pozo en el que se ha hundido, sin que nadie la empujara, porque nadie ha empujado a Argentina. Es un país que sigue sobreviviendo con altos niveles en comparación con otros, gracias a que es un país riquísimo. Pero la verdad es que los argentinos...